Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de las redes sociales y su rol en la educación universitaria. Para esto contamos con tres invitados. En primer lugar, con Alberto Herrera Ordoñez. Él es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo, sede México. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Escuela Nacional de Trabajo Social y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todas de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. A continuación está José Manuel Mezacano. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es profesor de carrera de tiempo completo, adscrito a la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la misma FECIS TACALA de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus temas de investigación son las redes sociales disciplinarias. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y por último, desde Ecuador nos acompaña María del Carmen Cabrera. Ella es maestra en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es docente investigadora en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, en donde forma parte del grupo de investigación de sistemas basado en el conocimiento. Sus líneas también son el determinar el poder de las redes sociales en la educación abierta y la creación de conexiones y comunidades de aprendizaje. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Qué tal, Melchon? Muchas gracias por la presentación y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, pues los datos ya ven que son impresionantes. Más de casi 4.5 billones de personas en el mundo están en redes sociales, que es casi el 57% de la población global. En el último año esto ha crecido más del 13%, con en promedio 16 nuevos usuarios por segundo. Y el usuario típico de redes sociales usa seis redes sociales, seis, siete, y se pasa entre dos horas, dos horas y media al día en esto. Entonces, la gente utiliza actualmente alrededor del 15% de sus horas de vigilia en las redes sociales. Pues yo les preguntaría, Alberto, ¿cuál es la situación actual de las redes sociales en las universidades y algunos de sus aspectos positivos y negativos para empezar la discusión? Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Yo la veo ambigua. Y esta ambigüedad radica en el origen de las redes sociales. Las redes sociales no se hicieron para utilizarse como herramientas en educación. Se hicieron para otras cosas. Pero, afortunadamente, los docentes tenemos esta capacidad de adaptación un poco obligada por las situaciones y otras veces un poco ya preparadas. Afortunadamente, la UNAM, desde hace ya bastante tiempo, ha estado preparando a los docentes para que sean asesores en educación en línea y a distancia. Particularmente, yo tengo ya más de ocho años colaborando en la UNAM en el sistema abierto y a distancia y, precisamente, hemos ido reconociendo que las redes sociales, en particular el Facebook, es una herramienta muy poderosa y tenemos la ventaja de que los estudiantes ya la conocen, pero no conocen la utilidad para estrategias de aprendizaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reeducar a los estudiantes, y decirles que las redes sociales, además de servir para socializar entre ellos, también se puede servir para socializar la información y que esto pueda ayudarnos si conocemos las utilidades de las herramientas sociales, de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook podemos hacer páginas, podemos hacer grupos, y esto nos va a permitir intercambiar información. ¿Cuáles son los aspectos positivos, precisamente, el conocimiento de la herramienta? No hay ahorita, las cifras son muy elocuentes, las que acabas de mencionar, no hay persona que no conozca Facebook, por ejemplo. Twitter, Instagram, se complementan, pero creo que, en lo particular, la que más es Facebook como una red social que puede utilizarse en estrategias educativas. Las desventajas es que el estudiante, una vez que entra a Facebook, se distrae, porque checa todo menos el grupo o el material. Entonces, aquí es una situación, por eso digo, ambigua. Es muy interesante el uso del Facebook o de las redes sociales en general, pero hay que ser muy cuidadoso con la forma en que se involucra uno, también con los estudiantes, porque hay mucha información privada dentro de las redes sociales, y es un aspecto que nosotros no podemos regular. Me ha tocado estudiantes que se resisten a abrir una cuenta de Facebook, precisamente por lo mismo. Entonces, ahí es una desventaja, porque el estudiante no lo puedes obligar a abrir una cuenta de ninguna red social, y lo único que queda es que el estudiante abra la cuenta, entra al grupo, entra a la asesoría, baja la información, y debe de baja su cuenta, que es lo que yo le recomiendo en ocasiones, porque son los menos, pero existen. Entonces, esa sería una desventaja, que no hay una obligatoriedad por parte del estudiante de incorporarse a las redes sociales. Pero cuando lo hacen, a mí me ha tocado también estudiantes que se resisten al principio, pero una vez que ya lo hacen, quedan encantados con la red, y bueno, empiezan a ser participantes activos en las redes sociales. Gracias, Alberto. ¿Qué agregarías, José Manuel? Sí, muchas gracias. Excelente la participación de mi compañero. Yo también creo que, bueno, actualmente en las redes sociales, en la educación, sobre todo también en línea y a distancia, como un apoyo docente, como un apoyo de la comunicación y la interacción, ya ha tenido diversos usos, ¿no? Por ejemplo, como un repositorio de archivos, los profesores agarran, suben ahí las actividades, las tareas. Con esto de la pandemia y el COVID, hubo un uso emergente todavía mayor, una potencia increíble del uso de las redes sociales como repositorio de archivos, como tablón de anuncios docente, ¿no? Es decir, el docente agarraba y les decía, les cuelgo el día de mañana por la mañana la actividad que hay que realizar y le doy dos o tres días, inclusive para que discutan alrededor de ella, ¿no? Este uso de las redes sociales como un foro de intercambio, de perspectivas y de información ha enriquecido mucho la educación en línea y a distancia y también la presencial que emigró debido a esta situación de la pandemia a estas nuevas modalidades. Y también como un medio de interacción, como dice mi compañero Alberto, un medio de interacción a través de los grupos, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que ha pasado muchas veces en el sistema SOYED es que uno les dice, ponme a ser de acuerdo en el foro, pero en realidad se ponen de acuerdo en redes sociales, y luego van al foro a decir, pues, cuál fue el resultado del acuerdo, ¿no? Lo cual es muy curioso. Eso, bueno, por supuesto que desde el lado psicológico impacta en la motivación. Como ya se había comentado, hay pocos usuarios fuera de estas redes que no han incursionado en las redes sociales, pero para el uso académico impacta, claro, en la motivación. Dicen, ah, qué buena onda este profesor, que ya va a poder utilizar algunos espacios que nosotros, los estudiantes ya utilizábamos anteriormente. Es un entorno muy fácil, además, de acceso a través de dispositivos móviles, lo cual es una gran ventaja frente a otras plataformas que tal vez todavía no son concebidas como un uso ubico, ¿no? Desde tablets, desde dispositivos móviles, y por supuesto desde una computadora. Sin embargo, entre los riesgos hay muchos, hay muchos riesgos. Ya se mencionaba precisamente esta distracción, pero en algunas investigaciones hemos encontrado que hay inclusive una percepción de inseguridad, ¿no? ¿Dónde ha crecido el cyberbullying? En redes sociales. ¿Dónde ha crecido el acoso? En redes sociales. Y claro que nosotros como usuarios de redes sociales estamos de alguna forma siendo motivados por las instituciones a ceder nuestros datos. Es algo que quisiera retomar posteriormente para hacer énfasis en esto porque en el momento que nosotros ingresamos a una red estamos cediendo nuestros datos que van a ser utilizados con fines de lucro posteriormente por estas grandes corporaciones. Entonces, obligar a los estudiantes y a los docentes a que se registren en una red social de estas grandes corporaciones es obligarlos a que se dan sus datos para que posteriormente puedan ser utilizados con fines de mercadeo sobre todo. Entonces, quisiera dondearlo hasta aquí por el momento. Gracias, José Manuel. Pues María del Carmen, ¿qué agregarías a lo que había comentado? Bueno, muy de acuerdo con la opinión de Alberto y José. Realmente las redes sociales que han surgido desde hace una década siquiera pero que ahora prácticamente nos han ayudado a pasar desde esta sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y a una sociedad también de crear comunidades. Entonces, yo creo que ese es el punto importante de las redes sociales. O sea, no sentirme solo como estudiante o sentirme aislado. Justamente lo que comentaba, claro, a veces más rápido resuelven ellos el trabajo por WhatsApp incluso que enviándolo. Entonces, ese armado comunidades de aprendizaje, yo creo que ese es el fuerte, digamos, de una red social que nos permite el tema de comunicación, el tema de interacción. Y claro, ahora justamente con este punto de inflexión que ha habido con la pandemia nos ha obligado a nosotros a adaptarnos un poco, a tener un poco más de flexibilidad sobre el uso de estas redes sociales. Y yo creo que ese es el principal beneficio. Pero claro, y también tenemos que hablar un poco generacionalmente. Yo creo que los estudiantes de ahora, o sea, digitalmente, no sé si son nativos digitales, pero sí usan bastante las redes sociales. Pero como docentes creo que hay que orientarlos un poco a que las redes sociales, digamos, se la puede usar más allá del entretenimiento, de unas relaciones sociales que se pueda tener, sino que también puede servir incluso para la academia y que les puede servir a ellos para crear justamente estas comunidades de conocimiento, compartir conocimiento. Nosotros en la universidad tenemos bastante experiencia en lo que es educación a distancia, que somos más o menos ya 50 años de educación a distancia. Entonces, ahora migrar la parte presencial a distancia, pues nos ha hecho también ver el tema de que antes un estudiante, pues presencialmente se le daba cinco horas de clase donde él podía atender, pero ahora darlo eso por Zoom y con todas las distracciones que tiene a través de las redes sociales, o sea, es súper complicado saber si el estudiante a la final ha puesto, está poniendo atención. O sea, y si tenemos una cámara apagada tras eso, o sea, es súper complicado. Entonces, ahí también es un punto de los docentes de guiar cómo ellos utilizan estas redes sociales y como comentaban, es una distracción, una desventaja, pues es la distracción. Otra desventaja también es el tema de vulnerabilidad que tienen ellos frente a lo que son datos, o sea, el tema de trabajar con la privacidad de la información, de anonimización, o sea, es un punto clave que se tiene que manejar dentro de las universidades, porque si bien una tarea es que ellos suban su video o una cuenta de YouTube, pero claro, cómo ese video está público, está privado, ellos se enfrentan a comentarios que les puedan poner sobre ese video. Entonces, claro, ahí hay un hilo que está un poco suelto, que deberíamos también tratar de trabajarlo desde las instituciones para poder nosotros reforzar estas comunidades del conocimiento a través de las redes sociales. Gracias, María del Carmen. Bueno, en otro bloque comentaremos todo este asunto de cómo las redes sociales surgen con otra intencionalidad y obviamente no surgen en nuestro país, en México o en Ecuador, es decir, aquí somos consumidores de muchas cosas, ¿no? Si vieron la película de la red social cuando salió que hizo que nos diera lástima Mark Zuckerberg, y ahora en estos últimos años pues ya todos alucinamos a Facebook con todo lo que ha estado pasando a nivel internacional. Entonces, una de las cosas es lo del costo. A los estudiantes no les cuesta y casi todas las empresas telefónicas que dan acceso a Internet te ponen de pilón las redes sociales para que no te cueste. Ya tocaremos también ese punto y la ventaja de que no hay que capacitar a la gente. La gente en general la sabe usar. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a unos alumnos cómo utilizan las redes sociales con sus compañeros, compañeras y con sus profesores. Dado que la comunicación que se mantiene entre el profesor y el alumno son de gran importancia. Yo lo considero así dado que nosotros como alumnos tenemos una necesidad de interactuar con nuestros profesores y esto lo hacemos mediante las redes sociales. Las redes sociales a su vez generan un impacto en nosotros y nos ayudan a mantener nuestro autoaprendizaje de manera autodidacta, vaya, ya que ellos solamente pretenden que nuestra comunicación sea solamente para llevar a cabo una interacción entre ambas partes. Actualmente en la universidad se cuenta con las redes sociales más importantes como lo es Facebook, como lo es YouTube y WhatsApp. Dentro de la forma en que yo puedo aplicar esto se vio muy marcado en cuestión de que realizábamos muchos grupos de WhatsApp para poder tener esa comunicación tanto entre compañeros como con los profesores para que si en alguna cuestión de algún tema nosotros tuviéramos alguna duda pues poder tener como la oportunidad de ¿sabes qué? No sé, Pedro, tienes tu respuesta de esta parte y poder complementar nuestra información que tuviéramos en ese aspecto. Y de la parte como lado docente en ciertas ocasiones se arreglaban sesiones mediante Zoom, Google Meet u otras aplicaciones que nos permitieran este tipo de comunicación videollamada para que los alumnos en este caso pues puedan ya sea responder o hacernos cuestionamientos sobre dudas en algún tema que tuvieran sobre la clase que se vio ese día y nosotros pues poder como brindarles esa información como de forma más personal y privada hacia ellos mismos. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre las redes sociales y su rol en la educación universitaria. Dicen varias personas que las redes sociales son más de sociología y de psicología que de tecnología y tenemos que reconocer que desde el punto de vista de mercadotecnia estas empresas que las generaron y que están generando ingresos enormes a través del uso y el manejo de los datos que generamos durante su uso pues ahí están son estas empresas grandes internacionales. ¿Cuál sería el rol, José Manuel de estas redes sociales digitales en las actividades educativas? Porque por ejemplo ahorita que comentaron de YouTube para muchas personas no se imaginaban o se imaginan que YouTube sea una red social y bueno también es propiedad de uno de los propietarios de otra de las redes sociales entonces es algo es una red complicada. ¿Y cómo podemos usar los profesores y los estudiantes esto? Pues para aprender mejor es decir ahí las tenemos son un hecho de la vida no se van a ir entonces podemos utilizarlas para ayudarnos en la enseñanza y el aprendizaje. José. Claro, claro que sí precisamente creo que YouTube es una herramienta muy potente recordemos que en sus inicios cualquiera podía subir un video empezó con esto de la monetización y ya empezaron a surgir los YouTubers afortunadamente también los edutubers que le empezaron a dar este giro educativo al contenido de YouTube. Sin embargo también empezó un fenómeno muy curioso que fue empezar a hacer videos por sí mismos no tanto con una finalidad educativa sino con una final económica. En cuanto empezaron las monetizaciones empezó a perder un poco el sentido esto de crear contenido con fines no lucrativos. Sin embargo los profesores creo que lo han empezado a utilizar bastante bien desde hace algunos años generando contenido de calidad muchos, por ejemplo ahora muchos congresos han migrado a la parte virtual y uno puede consultar grandes congresos a partir de los videos históricos que van dejando en YouTube. Entre otras redes sociales además de YouTube por ejemplo Twitter por ejemplo Telegram que también ha sido una red social que ha surgido con mucha fuerza sobre todo a partir de un anuncio que mandaron por ahí de que teníamos que tener cuidado con los cambios de las políticas de uso de WhatsApp si se lo recuerdan a inicio de año en 2021 en donde parecía que iban a empezar a compartir nuestros datos de una manera un poco oscura y entonces otras redes mensajería instantánea como Telegram o Signal empezaron a tomar fuerza. En el área educativa es muy utilizado Telegram inclusive uno puede encontrar grupos de educadores de Latinoamérica en donde comparten muchas herramientas entonces creo que es una de las grandes ventajas ahora de la incorporación de las redes sociales y de los sistemas de mensajería instantánea en el ámbito educativo. Está, como decía esta alumna esta necesidad de sentirse conectados de sentirse en interacción pero algo muy importante que yo creo que para nosotros que nos dedicamos a la educación a distancia es esencial es generar identidad en los estudiantes una forma de sentirse parte nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de estar en las jardineras de estar en la cafetería para ellos estas redes sociales terminan siendo sus jardineras terminan siendo la cafetería terminan siendo los patios universitarios en donde sí hay que hablar de nuestra disciplina sí hay algunas normas que hay que respetar pero ya no son tan rígidas como el salón de clases que sería nuestra cotidiana aula virtual a partir de módulo que ese es como nuestra gran aula y nuestro gran emblema de la educación en línea mundial pero estas redes sociales han vuelto todos esos espacios de interacción que inclusive conjuntan profesores docentes administrativos directores porque no jefes de área etcétera y comentan algunos pros algunos contras algunas situaciones que se tienen que mejorar sin embargo creo que todavía vamos a ir más allá y lo dejo para los siguientes bloques vamos a ir más allá y vamos a poder crear nuestras propias redes y autogobernarnos en ellas eso me gustaría comentarlo después mucho gracias José María del Carmen claro como menciona José justamente el rol que ahora mismo en educación tienen las redes sociales es crear este espacio de trabajo colaborativo donde como lo comentaba el estudiante no se siente solo y necesita esta interacción con más con más personas de su entorno o de su entorno académico de su entorno profesional entonces y claro este rol debería ser considerado como un espacio donde él tiene una seguridad un espacio donde él puede cuidar su identidad donde él puede dejar su huella digital como se lo comentaba también o sea el tema de dar los datos a grandes empresas pues no creo que sea no se los debería exponer tampoco a los estudiantes a eso sino que la huella digital que ellos tengan y que vayan dejando dentro de las redes sociales al final lo que le debería hacer es crear una comunidad donde ellos puedan incluso ya hasta el ámbito profesional conocer gente donde podrían después tener esas relaciones o esas conexiones para poder desarrollarse profesionalmente entonces en este caso como lo comentaba los estudiantes a pesar de ser nativos digitales el tema de las redes sociales fue un papel aquí súper importante porque les va a permitir justamente a ellos enfocarse y discernir todo este conjunto de información que tenemos a ver qué información pues es realmente la que viable digamos qué información yo puedo acceder qué información es confiable y por ejemplo algo sencillo es que ellos busquen en Google como que busquen en el Google Scholar entonces por ejemplo el Google Scholar ya tiene un poco de filtro se podría decir donde me garantiza a mí que esa información es más confiable entonces a ese punto podría llegar este rol de las redes sociales y también en el ámbito educativo o sea verlo ya como una estrategia de aprendizaje donde ellos van a compartir ellos ahora por ejemplo todo es nos gusta exponer un poco digamos así las cosas en las redes sociales pero claro si yo si tengo que hacer un trabajo y el trabajo no está bien exponerlo ese trabajo a lo mejor no me gusta pero claro incluso me garantiza a mí que yo debería controlar la calidad de las cosas que subo y que justamente me atraiga y me ayuda a alimentar esta comunidad de aprendizaje que yo podría en la que podría también colaborar gracias mariel carmen alberto hola bueno yo creo que aquí es muy importante retomar lo que la unam nos ha enseñado a través de las dos grandes áreas de educación y de distancia que es el coiet y el degetico en el tiempo era degetico yo he tomado cursos y diplomados ahí y lo que hemos aprendido es que debemos de entender con claridad que si se puede hacer en las redes sociales y por ejemplo hace rato mencionamos de los foros yo creo que es una de las herramientas más poderosas que puede tener en este caso facebook insisto que es el que más utilizo porque ahí tú abres tu grupo y a través de las herramientas que ya tiene facebook puedes generar una discusión puede ser sincrónica o asincrónica y esto es una herramienta poderísima porque el estudiante puede o no estar presente pero retoma los dichos y los comentarios de sus compañeros estas discusiones que antes hacíamos en presencial las podemos seguir haciendo nos damos una pregunta y los estudiantes vaya que de pronto si se se emocionan y empiezan a interactuar de una manera muy intensa claro aquí depende mucho de la dirección del asesor y creo que aquí es importante esto que decía de la capacitación de la UNAM no es lo mismo ser docente presencial que ser asesor en línea y esto creo que los que están migrando obligados por la pandemia a la educación en línea y a distancia como que de pronto se les olvida y quieren seguir con la dinámica de clase presencial a mí me costó trabajo yo tengo más de bueno desde el 93 soy profesor universitario y en línea apenas de 2015 a la fecha cambiarme el chip de profesor presencial en línea no es cosa fácil por eso la preparación entonces las herramientas digitales que se tienen incorporadas ya en las redes sociales hay que identificarlas saber cuáles son e incorporarlas a las estrategias de enseñanza-aprendizaje no es cosa fácil al principio ya cuando uno está encarrilado y aquí José Manuel que creo que también es de su ayer sabrá que esto una vez que lo es como andar en bicicleta una vez que aprendes a andar en bicicleta hacer estrategias educativas con las herramientas digitales incorporadas a las redes sociales es magnífico y lo hacemos una vez y eso lo repetimos y es muy padre entonces los foros la socialización de la información es también impresionante puedes subir ya PDFs puedes subir videos el mismo Facebook tiene su propia aulas virtuales pues llamales de alguna forma para poder identificar no recuerdo exactamente creo que es FaceTime algo así no recuerdo bien el nombre y también este podemos grabar videos en Facebook y subirlos a YouTube es algo que yo aprendí también con el tiempo entonces tú grabas el video lo bajas a tu computadora y después lo subes a YouTube entonces el hacer esta voy a digitar como mencionaba Carmen yo creo que es bien importante que el estudiante también lo vea desde esa perspectiva como profesionista y vaya generando sus propios recursos a través de las materias o sea si el profesor me dejó una tarea la puedo subir a las redes sociales y ya es mi aportación a la comunidad académica que usa redes sociales entonces guardar clases este un medio de comunicación importantísimo con la pandemia ya hemos hablado del Whatsapp del Telegram también que entró en rescate a los rumores de Whatsapp y bueno que es parte del negocio que son rumores que se sueltan creo que hay que ser muy ingenio para no identificar que es parte del negocio entonces yo creo que también es bien importante que a los estudiantes se les explique lo poderoso que son las herramientas digitales en las estrategias de educación digo de estrategias de aprendizaje porque una vez que el estudiante entiende la importancia esa resistencia a ser miembro de alguna red social se va a ir disipando porque no solamente la utiliza para clase como mencionaba Carmen también es utilizarlo para trabajos colaborativos ahora sí que los equipos de trabajo ya no tienen que verse en la cafetería o en la casa de alguien conectan sus redes sociales cualquiera que tengan que son muchas afortunadamente yo recuerdo que usaba mucho el Skype ahora casi nadie lo menciona y entró Zoom pero así es esto o sea yo creo que aquí también es importante reconocer que las nuevas herramientas que se incorporan en las redes sociales van a estar se modernizando y a nosotros como asesores tenemos la obligación así como antes nos actualizábamos con los últimos adelantos de las ciencias donde nosotros somos especialistas ahora tenemos que hacerlo con las redes sociales que está sacando de nuevo hacia dónde van que es lo que procura entonces las redes sociales juegan un papel muy importante hoy por esta cuestión de la pandemia de la migración y esto ahora sí que no se termina porque vienen todavía cosas más importantes gracias Alberto es que es vivimos en un mundo con tantas cosas que ocurren de manera simultánea y tenemos tantas herramientas que a veces no sabe uno para dónde voltear y en términos de redes sociales pues son un montón también yo me acuerdo que hace unos años yo era muy escéptico de Twitter y ahorita adoro Twitter es mi mejor manera de mantenerme actualizado en mis áreas del conocimiento siempre y cuando siga uno a las personas apropiadas a seguir y eso y eso nos mete en la cuestión educativa de que al usar esto en educación sí tiene que ser con una planeación y para eso estamos los docentes no es nada más de síganme en Twitter o nos vemos en Facebook sino que como en una clase presencial uno tiene que diseñar planear improvisar también pero siempre poniendo los principios educativos al frente esto que comentan de habilidades argumentativas trabajo en equipo pues es fundamental les agradezco mucho sus comentarios a continuación vamos a pasar a una pausa invitamos al público a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando con nuestros colegas expertos sobre el tema de las redes sociales y la educación universitaria seguramente han escuchado a esta muchacha que se llama Greta Thunberg con el asunto del calentamiento global ella dice que las redes sociales pueden ser muy efectivas para crear movimientos en el principio ella llamó la atención a través de las redes sociales sin embargo también tiene su lado oscuro el rol en las elecciones de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de hace más de cuatro años y todo lo que hemos visto de cuestiones socio afectivas de depresión he visto estos días noticias de que algunas de las redes sociales pues a la hora de ver muchachas y muchachos casi perfectos físicamente que se andan paseando por todo el mundo pues puede generar una serie de situaciones complicadas ahora sí que en la juventud y también nosotros los adultos ¿cuál ven como el futuro de las redes sociales en la educación universitaria? ¿qué podrían hacer las instituciones de educación superior para aprovechar mejor estas herramientas? María del Carmen Bueno un punto importante es por ejemplo que las redes sociales juegan un papel súper importante en el mundo en el mundo digital ya que en el futuro yo creo que dentro de las planificaciones que nosotros hagamos académicas deberíamos nosotros ya considerar este tema de interacción dentro de las dentro de las redes sociales y también otro es que el sector educativo no puede quedarse al margen de la transformación digital o sea debemos ir de la mano con esto y un punto es las redes sociales claro o sea hay diversas diversos retos alrededor de esto que uno de ellos es justamente lo que mencionas o sea no es el hecho de que está mal entrar a las redes sociales pero creo que el tema de acceso a las redes sociales o el tema de acceso incluso de estar en las redes sociales podría traer problemas incluso como sea psicológicos en temas de rendimiento académico etcétera pero debemos ahí por ejemplo las universidades tratar de enfocar y los docentes ya no jugar ese papel tradicional realmente de que somos vamos a la clase o bueno en Zoom y damos un monólogo y prácticamente la interacción con el estudiante pues es cero sino que debemos convertirnos en guías de los estudiantes donde ellos puedan justamente sentirse apoyados y nosotros poder dar esas direcciones donde ellos crean o donde se pueda ver que el conocimiento justamente es un conocimiento confiable otra parte importante yo creo que es el tema de que las plataformas de aprendizaje que utilizamos dentro de las universidades como a veces son muy cerradas entonces yo creo que aprovechar esas capacidades digitales que tienen los estudiantes para justamente estas plataformas digitales orientarlas un poco incluso a este ámbito social o sea por ejemplo si yo tengo una buena nota o tengo un trabajo excelente ¿por qué no lo puedo compartir? o sea se queda en la plataforma y ahí muere en la plataforma se acabó el ciclo sino que yo lo podría compartir ese trabajo podría compartir con mis compañeros podría no sé crear un collage de todos mis trabajos entonces yo creo que esa parte también es importante de que estas plataformas las podamos abrir un poco más al campo social y también otra es medir el impacto de las redes sociales dentro de la parte académica o sea porque es bueno decir necesito que utilicen no sé WhatsApp para utilizar YouTube pero ¿cómo mido el impacto? a veces dentro de las plataformas de aprendizaje un LMS por ejemplo podría estar muy cerrado a que esa información queda digamos en la parte técnica un poco pero no llega hacia los docentes ¿cuántas personas vieron mi video completo? ¿cuántas personas accedieron a los recursos que yo subí? igual si utilizo redes sociales ¿cuántas personas están en el grupo? ¿cuántas están interactuando? yo creo que este punto de trabajar con esa data del aprendizaje o de estas huellas que van dejando los estudiantes es súper importante para ver el impacto realmente que están produciendo las redes sociales en el ámbito académico o si no como que queda muy en el aire realmente yo les digo utilicen tal utilicen tal herramienta pero si yo no lo mido o sea como que queda muy en el aire y no puedo crear estrategias realmente de que justamente me permitan mejorar esta parte y esta interacción de los estudiantes y formar pues estas comunidades de aprendizaje gracias gracias María Alberto ¿qué agregarías? pensando en que las universidades se tendrían que acercar a estas empresas dueñas de las redes sociales y crear apartados que tengan que ver con la educación ¿no? o sea como ya hay un Google académico un buscador académico también pensar también pensar en un futuro que las redes sociales tengan también apartados académicos como estamos viviendo ahorita la pandemia que ahora sí que muchos dicen que también llegó para quedarse esta capacitación que estamos recibiendo los docentes algunos la recibieron de fast track para aprender a usar herramientas digitales algunos otros ya tenemos la fortuna de haber incursionado con anticipación sabemos que esto es son herramientas muy poderosas como ya hemos comentado y que las universidades están obligadas ya ahorita o sea no es opción están obligadas las universidades en todos los niveles escuelas públicas y privadas desde nivel bachillerato diría yo ya secundarias y primarias no tanto porque es otro asunto pero desde bachilleratos universidades posgrados deben de estar ya vinculándose a las redes sociales de una manera formal ya no decir que el Facebook el Twitter Instagram YouTube son productos secundarios que utilizamos no hablar ya por ejemplo el Moodle es una herramienta abierta que se ha usado muchísimo y que tiene todas las herramientas para hacer clases virtuales de gran envergadura igual pensar en que estas redes sociales sobre todo este Whatsapp y Facebook que son los más utilizados YouTube es una herramienta complementaria pero si este y generando todo y que las mismas universidades se encarguen de crear una cultura digital académica muy formalizada ya pensar en crear bueno ya existen cursos talleres de cómo usar Facebook para la educación cómo usar Twitter para la educación pero hacerlo de una manera más masiva porque la única está enfocada a aquellos profesores que son asesores en las escuelas que tienen suba o subayet pero a presencial como que apenas está bajando entonces yo creo que las universidades deben de tener estrategias más integradas con todo su cuerpo docente administrativos también incluso la misma infraestructura de las universidades para que las redes sociales se vayan incorporando de manera gradual sería muy difícil pensar en que las universidades creen sus propias redes sociales eso sería genial pero lo veo un poco complicado por lo que implicaría las inversiones pero sí utilizar lo que existe que se está utilizando pero integrado de manera formal y por ejemplo este asunto que mencionaba María Carmen y José Manuel hace rato de los datos personales al integrarlo de una manera formal a estrategias de aprendizaje institucionales las redes sociales se le daría esa garantía también a los estudiantes y evitaríamos recibir tantos mensajes de que pareciera broma pero uno piensa tacos al pastor y a los tres segundos Facebook te está mandando ya a los mejores restaurantes de la zona entonces así como que dices ¿qué pasó aquí? entonces yo creo que ese sería el futuro y eso es lo que esperaríamos de las instituciones educativas a nivel superior gracias Alberto José Manuel claro yo el futuro igual lo veo muy prometedor lo veo emocionante porque yo sí creo que nos podemos desprender de las grandes redes sociales de hecho lo hemos estado haciendo Moodle nos ha planteado el camino Moodle como le decía Alberto es software libre y bueno no es el único software libre importante que hay en nuestras vidas ahí tenemos por ejemplo Unix que derivó en Linux que derivó en Android y que ahora ¿cuántos usuarios hay de Android en el mundo? pues imagínense que hay redes sociales libres hay redes sociales que corren en software libre y que estamos implementando en la oficina Estacala estas redes sociales nos han ayudado a tener canales de comunicación automoderados autogobernados por docentes y a tener nuestros propios términos de uso a no tener censura de externos ya que sean los mismos usuarios profesores y estudiantes los que puedan participar en el desarrollo inclusive de estos términos de uso lo que hemos estado haciendo sobre todo hace desde hace un año más o menos es utilizar estas redes sociales para educación formal y no formal es decir curricular y extracurricular y lo que es muy parecido por ejemplo a una interfaz de Twitter en donde nuestros estudiantes ingresan hay un moderador que se encarga de verificar que sea un estudiante que sea un profesor y lo que vamos teniendo son pequeños hitos de trabajo además de toda una cultura alrededor de estás en esta red social para hablar de la disciplina como mencionaba Melchor en el inicio las redes sociales disciplinares entonces lo que hemos estado haciendo es trabajar de manera conjunta con otros profesores y con sus estudiantes en que puedan discutir alrededor de ejes temáticos importantes disciplinares en áreas específicas sobre el conocimiento y lo que hemos ido encontrando por ejemplo es que pues se centran en la tarea como una como una contraparte se centran muchos en la tarea y hasta ahí llegan pero muchos otros la mayoría se enganchan en este uso de la red social y empezan a tratarla como un espacio más de trabajo de colaboración e inclusive hemos hecho análisis del discurso y análisis de redes sociales a través de índices de coeficientes de redes sociales que tienen que ver con esto de los seis grados de separación donde hemos podido indagar en que pues todos están conectados por lo menos a dos o máximo tres grados de separación y que a partir del análisis del discurso hay construcción colaborativa del conocimiento ha sido ha sido una tarea muy interesante muy importante pero si hemos podido dar ese pequeño pasito aquí en Efesista Cala a través de el software libre y bueno nos ha ido bastante bien y creo que hay mucho todavía por hacer mucha investigación por desarrollar pero por lo menos hemos estado haciendo algunos pasos iniciales en este sentido entonces creo que el futuro viene bastante bien y creo que podemos impactar todavía más al futuro de este este tema tan emocionante gracias José Manuel pues les agradezco mucho sus comentarios esto que comentas es sinceramente un ejemplo para pues todas las instituciones públicas la cultura de utilizar software libre y recursos de acceso abierto tiene que permear cada vez más porque los recursos pues no están aumentando nuestros recursos financieros a continuación vamos a escuchar a una profesora sobre cómo emplea las redes sociales en sus clases y qué impacto ha tenido en su uso con sus estudiantes pues yo creo que las redes sociales ahorita son una herramienta pues sí para mí sí es básica para poder hacer un vínculo con los estudiantes y con los alumnos ya que a ellos les genera mayor interés y mayor desarrollo impacto dentro de las clases las redes sociales a mí me han servido para poder que ellos logren entender muchas cosas académicas que en clase tal vez no ponen atención o no les interesa mucho y a la hora de que ven la interacción con la red social ahí es donde ellos aprenden yo he usado TikTok que es la red social que es la que estoy involucrada les hago TikTok sobre todo en cuestiones de matemáticas ellos tienen alguna duda y entonces van rápido al TikTok y en cuestión de 30 segundos un minuto su duda está resuelta entonces también me resulta muy práctica en YouTube también he intentado subir videos para hacer la clase invertida que ellos en casa vean la parte teórica en los videos de YouTube y ya en la escuela desarrollamos ejercicios o alguna actividad interactiva y colaborativa con ellos a ellos les ha gustado es la manera en la que se sienten más cómodos también y es un vínculo sobre todo en estar en comunicación con ellos y que ellos se sientan que nosotros estamos en su contexto en su mundo en su tiempo es importante que ellos sientan ese lazo con nosotros los que estamos en la enseñanza que nos sientan como que somos lejanos o que estamos ajenos al mundo en el que ellos están viviendo también el YouTube te sirve para que ellos presenten videos de clases o de alguna otra cosa y en los TikTok también ellos desarrollan la creatividad hay alumnos que no les gusta interactuar de manera presencial que se sienten tímidos que no les gusta hablar delante de la gente y a través de una pantalla ellos pueden expresar mejor la creatividad lo que saben y se sienten parte también de un grupo y de un equipo tuve alumno un alumno que no de manera presencial ni escrita podía como hablar o expresarse y a la hora que yo le dije puedes usar un iPad o una computadora y hacer videos y traerme los trabajos en videos fue sensacional se sintió integrado a todos nos encantó y todos los chicos aprendieron también de él y él se sintió también importante ¿no? y no solo las redes sociales también hay aplicaciones interactivas que se pueden usar tanto en clases presenciales como virtuales también esas las uso en mis clases Cajud les gusta mucho Jeopardy también hay una página que es Book Widgets que se trabaja ascursigramas rompecabezas mapas mentales y a la hora de que ellos manipulan también es una mejor interacción con ellos y con la clase Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre redes sociales y sus implicaciones educativas recientemente un oftalmólogo canadiense un doctor William Flannery que se puso doctor Glauken Flacken y ha utilizado TikTok de una manera espectacular para combinar la educación médica con la sociología el humor y las reflexiones sobre las jerarquías de poder en los hospitales y las diferencias entre especialidades cada vez más lo utilizamos y está ya en el imaginario colectivo de estudiantes y docentes el uso de estas herramientas pues José Manuel algunas reflexiones finales comentarios para nuestra audiencia claro que sí pues yo invitaría a la audiencia a que se sume a estos esfuerzos de incorporar las redes sociales siempre con una dirección es decir un diseño pedagógico llamando sobre todo a mis compañeros docentes es decir si vamos a utilizar las redes sociales pues que sea con una finalidad un diseño instruccional un momento específico y con un fin educativo no solamente utilizarlas por la novedad por la incorporación por la moda que ya sabemos que eso luego tiende hacia desaparecer degradarse y perder la finalidad educativa otra cosa también que como bueno que me gustaría mucho comentar es que las redes sociales nos acercan nos acercan mucho más allá de utilizarlas para enseñar también nos acerca por ejemplo hacia las grandes personalidades hace poco comentaba en un curso si ustedes viven que este doctor muy reconocido de Holanda de España de Noruega tiene un instrumento en esta red social académica donde se comparten cosas pues escríbanle y van a ver cómo les contesta ahora hay nuevos escenarios también académicos en donde los investigadores los profesores pueden ir y compartir sus experiencias pero de repente a la gente le da un poquito como de temor acercarse y virtualmente preguntar cosas a los grandes expertos yo creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales nos han acercado mundialmente y que todos somos seres humanos en realidad este gran expositor o este gran creador de teorías y de instrumentos pues también es una persona y seguramente va a contestar entonces yo sí creo que hay que vivir este momento tan emocionante que son el auge de las redes sociales la pandemia nos ha puesto ahí la pandemia si ustedes se asoman al trabajo de investigación de la asociación de internet méxico verán como entre el 2019 y el 2020 hubo un incremento todavía mayor en el uso de las redes sociales que además es el primerísimo lugar de uso de internet es decir si te conectas internet muy probablemente es porque vas a entrar a una red social entonces bueno solamente invitar a este uso académico y que pues sea sin temor gracias José Manuel María del Carmen ya bueno como para finalizar primero debemos comprender que hoy las redes son espacios para aprender para aprender para comunicarse para generar más información para generar información confiable también que es lo que nosotros debemos guiar a nuestros estudiantes y que también nos sirve para generar nuevos conocimientos y enriquecer nuestros conocimientos yo creo que ese es un punto importante o sea si lo vemos enfocado desde ese desde ese aspecto y recordar pues que un alumno sabe sabe algo cuando se lo explica pero sabe aún más cuando lo comparte o lo enseña a los demás yo creo que esa es la base para que nosotros podamos tener este conocimiento más fuerte otro aspecto es que nosotros como docentes o sea también debería o sea creo que nos ha costado más a nosotros enfocarnos un poco a este ámbito porque claro hay digamos los estudiantes o los chicos digámoslo así o sea son son súper hábiles tienen habilidades digitales súper buenas digamos ahora entonces yo creo que también es invitar a los docentes a romper un poco esta educación tradicional y enfocarnos en que nosotros debemos también como decía justamente en la grabación de la compañera que explicaba o sea involucrarnos con los estudiantes o sea involucrarnos ser guías de ellos o sea no no es el tema de digamos compartir algo un tema social sino en estas en estas redes sociales compartir justamente este conocimiento pero claro a un nivel digamos ya más generacional o sea no podemos digamos bloquearlo nosotros con típico libro tradicional sino por ejemplo abrirnos a lo que son recursos educativos abiertos recursos de calidad abrirnos a lo que son el compartir nueva información a lo que son el manejo de redes entonces sí debemos ahí un poco nosotros también como docentes desarrollar estas competencias que me permitan justamente también ayudar a los estudiantes y que me permitan a mí como docente también probar nuevas estrategias de aprendizaje que a la final yo creo que vamos encaminados a eso crear nuevas estrategias de aprendizaje que justamente involucren todo este campo social y todo este mundo del internet realmente porque es un mundo no solo son las redes sociales son miles de cosas que cada día van cambiando entonces irnos nosotros también acoplando un poco más a esto Gracias María del Carmen Alberto comentario final Bueno yo creo que una de las cosas que debemos de hacer como docentes como asesores en línea como especialistas en algunos temas es empezar a crear una marca personal esto que mencionabas de médico es un ejemplo y eso hay muchísimos y ya José Manuel mencionaba que si nos metemos a buscar un tema en particular nos va a salir el Face el Instagram el Twitter no sé algún medio de comunicación con alguno de estos personajes mundiales a los cuales podemos recurrir y creo que en nuestras comunidades ya más locales dentro de la UNAM a nivel nacional a nivel Ciudad de México nosotros podemos crear nuestras propias marcas personales y crear nuestras redes ¿sí? integrar las diferentes redes sociales con las que ya contamos desde el Instagram el Facebook el Twitter este YouTube TikTok todavía no lo utilizo me dan cosita todavía pero bueno tendré que hacerlo y debemos ir integrándolas todas y nosotros como especialistas en temas no sé ciencia política economía administración empezar a ser referentes y no solamente para nuestros estudiantes sino para la sociedad en la que estamos colaborando entonces el reto para los docentes es ese o sea crear ya como especialistas una referencia y al rato me daría mucho gusto que de pronto algún estudiante de la Universidad de Yucatán o de Baja California o de América Latina me busque por Facebook o por Twitter y me diga oye profesor tengo esta duda yo creo que para los que somos docentes pues es una alegría enorme ¿no? entonces yo creo que eso es lo que nos faltaría o la asignatura pendiente como dirían algunos de darle esta continuidad ¿no? integrarlas hacer especialistas y un aspecto muy importante que me enseñó el Carmen es enseñar a los estudiantes a validar la información híjoles ahorita tú buscas cualquier tema en cualquiera de los buscadores y en microsegundos salen n cantidad de referencias ¿no? ¿cuál es la mejor? ¿sí? aprender a discernir entre la información válida y la basura pues es un trabajo nada fácil es una cuestión de entrenamiento uno como docente de repente cae en las garras de la mala información o de las famosas efectivas y ahí está uno reposteando información que no validamos entonces esa parte también creo que es muy importante que los estudiantes en primer lugar nosotros como asesores y después los estudiantes empiezan a desarrollar esa habilidad ¿no? entonces esas serían mis conclusiones de qué es lo que faltaría ¿no? gracias pues les agradezco muchísimo sus comentarios como ven esto tiene muchas aristas filosóficas tecnológicas sociológicas financieras y educativas usemos las educativas pues José Manuel muchas gracias María del Carmen Alberto muchas gracias por su participación un placer muchas gracias un placer estar aquí un gusto y pues hasta pronto hasta pronto quisiera terminar con una frase que encontré de un cuate que se llama George Kleppi que dice lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero lo que ocurre en Twitter se queda en Google para siempre hasta luego estamos viendo de un cuate un cuate un cuate un cuate